Son dos agrupaciones políticas, la Ricardo Flores Magón y Alternativa Democrática, con las que jugará el sindicato de la Croc en la próxima contienda electoral con el propósito de dar entrada a gremiados que tienen inquietudes de participación y que cumplen con los perfiles para ser incluidos en el selectivo que representaría cada uno de los distritos locales en los municipios de la entidad, dijo el secretario general del sindicato en el municipio Benito Juárez, Mario Machuca Sánchez. A menos de 90 días del inicio del próximo proceso electoral rumbo a las elecciones para diputados locales en el año 2019, el secretario general de la Croc Cancún precisó que aún trabajan en la constitución del armado para las agrupaciones políticas que, aun cuando mantienen vigente su registro, no cuentan todavía con prerrogativas asignadas, sin embargo, caminan a marchas forzadas para completar su armado de estructuras de trabajo antes que concluya el próximo mes de diciembre. Como agrupación, vamos a tener participación, vamos a tener aspirantes, sí, para cualquier posición que nos dijeran en cualquier parte del Estado y también considerando lo que hoy la ley manda, que si a mí me dicen, sí puedes participar en el distrito tal, sí podemos. Que si te dijeran, sí, pero es mujer, tenemos. Sí, pero tiene que ser menor de tantos años que tenemos, o sea, hemos ido formando nuestros cuadros y hoy tenemos la capacidad de cubrir cualquier posición que nos dijeran en cualquier parte del Estado que fuera necesario. Vamos a ver, nosotros estamos consolidándonos nosotros, aún no sabemos cómo cómo viene la negociación política, ya llegará ese momento en el que habremos de ver cuál va a ser la decisión que se tome con respecto a nuestra participación. El sindicalista determinó que a nivel nacional, el sindicato de la CROC evaluará próximamente en tres regiones del país los avances de la conformación de las estructuras de esta agrupación política Ricardo Flores Magón, para lo cual cuentan con participantes y cubrir los perfiles que se requieren, sin embargo, no estarían cerrados para las negociaciones en caso de unirse con alguna otra fuerza política, como es el caso del PRI, rumbo a las siguientes elecciones. Puede ser, no está descartada, ahorita no recibimos nada, no está descartado porque tenemos que seguir cumpliendo con ciertos requisitos, ciertos trámites. Estos trámites se han ido cubriendo porque como es una agrupación que ya teníamos, tenemos dos, estamos participando en dos, la Ricardo Flores Magón y una que se llama Alternativa Democrática, que la están impulsando algunos líderes políticos en el país, con los que estamos platicando también, y Alternativa Democrática pretende en una primera instancia democratizar al revolucionario institucional desde el interior del propio partido, por lo que también estamos interesados y estamos en pláticas con ellos también, entonces vamos a ver, te digo, en su oportunidad cuál es, estamos cumpliendo con toda la documentación que se nos exige para hacer, como lo comenté desde el principio, una agrupación bien consolidada, bien construida, que el Instituto Electoral en cualquier momento pueda corroborar, incluso las reuniones que, de acuerdo al requisito, las reuniones que vamos a tener por cada distrito electoral federal, estamos ya terminándolas y en un paso antes de poder concretar todo, será poder tener las asambleas ante notario público para que todas se dé fe de la militancia, los activistas y todo lo que está registrando. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión, Héctor Belló. Gracias. 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 Gracias.